Hola a todos, en esta entrega queremos compartir con ustedes el lindo regalo que nos hizo nuestro querido amigo José Arbelto Ribeiro. Cerca de la Sierra do Caldeirao, entre el Bajo Alenteillo y el Algarve, en la zona de Santa Clara Anova, Consejo de Almodóvar, se encuentra el yacimiento arqueológico de Mesas do Casteliño. Está escondido en un paisaje de suaves colinas entre encinas y olivares. José, su esposa y nosotros caminamos entre las piedras que comenzaron a contarnos su historia. Mesas do Casteliño fue hallado hacia los años 50, cuando se registraron cerámicas de la edad del hierro de la época romana, así como vestigios de un hisen o mella. El yacimiento se extiende en dos plataformas. Las excavaciones se iniciaron hace unos 20 años, siendo sus directores los arqueólogos Carlos Fabiao y Amílcar Guerra. La plataforma inferior pertenece al periodo romano. Se trata de un pequeño poblado fortificado, datado en tiempos de la república, donde vivía un cuerpo militar que vigilaba el entorno. Para su construcción, se empleó un material del lugar, que es la característica piedra de cisto, que tiene vetas de colores. En esta zona, los arqueólogos han identificado vestigios aún más antiguos, pertenecientes a la edad del hierro, hacia el siglo quinto antes de cristo. La plataforma superior pertenece a un hisen, que es una pequeña fortaleza emiral o mella, construida sobre el poblado de la edad del hierro y parte de los vestigios romanos. Desde aquí, controlaban el eje norte-sur de la travesía de la Sierra do Caldeirao. Se trata de un hisen de planta ovalada, con dos torres cuadradas, una hacia el oeste y otra al norte, rodeado de un foso. Para su construcción, se reaprovecharon parte del material romano. Es posible que junto a la fortaleza se estableciera un pequeño poblado. Caminando entre los vestigios, nos podemos imaginar las dependencias donde vivían los soldados al servicio del emir. Gracias a la arqueología, sabemos que ellos se alimentaban de carne de venado, conejos y perdices. En el entorno, se cultivaban trigo y cebada. Además, tenían cabras y ovejas. La estructura de la fortaleza se encontraba en buenas condiciones en los años 50. Lamentablemente, este viejo hisen sufrió dos destrucciones, una en 1956 y otra en 1986, hasta que se implicaron las autoridades correspondientes y comenzó la primera campaña arqueológica en 1989 hasta el día de hoy. José nos mostró una de las claves de estos asentamientos, que es este manantial que aún hoy sigue llevando agua. Los trabajos de investigación, conservación y valoración continúan. Los arqueólogos prosiguen los estudios, los sondeos y las prospecciones geofísicas para que Mesas do Castelinho se siga expresando y logre, a pesar de su destrucción, terminar de contar su historia. ¡Gracias!